Guillermo Carreras, infierno en las tencheras. Un rayo de luz entreabre mis ojos, mis ojos apagados, mis ojos destrozados. Me dolía todo, las piernas, los brazos, cada gesto facial me suponía un esfuerzo. Me giro a mi alrededor y veo a mis compañeros, están igual que yo o peor. Me incorporo y veo todo el suelo cubierto de soldados despertándose, y poco a poco levantándose. Les veo las caras, sus rostros estaban demacrados, sus miradas perdidas. Un hombre entra en la sala, y se acerca cada uno gritándole, para que se prepare. Pero yo no le oía, o no quería oírle. No percibía ningún ruido. Me miró y se acercó. Yo seguía sentado. Él, agachándose, me miró fijamente. Su cabeza se acercó. Su nariz, a pocos centímetros de la mía, una nariz larga y sucia, seguía detrándome. Pero no le escuchaba. Sus venas parecían que iban a estallar. Me gritaba, pero no le oía. Su cara era presa de la furia. Luego de la desesperación, y al final de la tristeza. Mi mirada estaba absorta. Él se levantó, me lanzó un trozo de pan, y siguió levantando a los soldados. Cuando agarré el pan, le di un gran mordisco. Un pan húmedo, amargo y vomitivo. Pero era lo único que había para comer. Me preparé. Me puse el casco, y agarré mi rifle. Y salí de aquel hoyo, en el que estábamos metidos. Al mismo tiempo, que un pelotón entraba. Por si alguno conseguía poder encontrar lo más valioso. El sueño. Y aunque solo fuesen por unos instantes, la paz. Un fuego de mortero me despejó. Y lo oí todo como debería ser. El sonido de las balas y el mortero impactaban en mis oídos. Y perforaban mis tímpanos. No sería otra cosa. Y aunque solo llevásemos cuatro meses en aquellas trincheras, recubiertas de fango y suciedad. Con gusanos saliendo de las entrañas de los cadáveres que no daban tiempo a secultar. Parecía que ya éramos años, y años ahí metidos. Fue a mi puesto, y me acurruqué en el hueco que hacía días que mi relevo había preparado. Giré la cabeza y vi a mi compañero. Nuestras miradas se cruzaron. Los dos queríamos hablar. Hablar y despejarnos. Pero ninguno podía. No nos salían las palabras. De vez en cuando, me asomaba y veía el largo prado, lleno de boquetes y arrasado por los morteros. Veía todo el dolor y el sufrimiento que habían causado estos años de guerra. No se podía respirar. El aire era nauseabundo. Y las ganas de aguantar y no salir corriendo, cada vez eran menores. A veces pensaba e intentaba escapar de aquella cárcel, que evitaba que pudiera estar tranquilo. Mis fuerzas no eran ilimitadas, ni físicamente ni mentalmente. Pensaba en mi madre, en mi casa, en mis amigos. Me gustaba imaginar qué estaban haciendo. También pensaba en el día que me uní, como mis amigos me insistieron en que me alistara. Cómo en cada poste, cada señal de tráfico, cada pared, había algún tipo de imagen, propaganda, que incitaba que nos alistáramos a la guerra. Que la nación nos necesitaba. ¿En qué momento me había preocupado la nación? Tenía solo 17 años. Una sacudida me despertó, de mis recuerdos y memorias. Después vino otra. De repente, mi compañero empezó a gritar. Lentamente me asomé. Y en un parpadeo, un pelotón enemigo corría hacia nuestra posición. Iban descoordinados, como a trompicones. Apunté con mi rifle. Mis manos estaban temblorosas. Mi cuerpo, pese a ver al enemigo, no sentía nada. Ni miedo, ni emoción o adrenalina. No sentía nada. Puse el dedo en mi gatillo. Y titubeando, lo apreté. El sonido me aturdió. Llevaba cuatro meses y todavía no había disparado a nadie. Ni tampoco quería hacerlo. Una ráfaga de metralla resonó en mi cabeza. Y vi a mi compañero disparando sin compasión. Sin ningún esfuerzo de dejar a algún superviviente. Al volver a ver lo que había hecho, vi al pelotón masacrado y tirado en el suelo. ¿Eran suicidas? Me pregunté. Internamente. Y cuando dirigí mi mirada a mi compañero, en su cara se podía ver el mismo pensamiento que el mío. ¿Acaso ellos no querían vivir? Un síbido sordo perforó mis oídos. Y un gran estruendo impactó a pocos metros de mí. Salí por los aires y perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, tres personas estaban encima mío. No podía moverme ni tampoco hablar. Solo ver. El soldado que me sujetaba la cabeza no era otro que mi capitán. Los de los dos llevaban una cruz roja en sus cascos e intuí que eran médicos. Seguía sin poder hablar. Y le veía sacando vendas de su maletín sin descanso. Entonces me miré las piernas. Un gran grito de dolor rugió dentro de mí. El dolor no podía aguantarlo. Un ardor que salía de mis piernas destrozadas y esparcidas por el fango. El dolor era insufrible. Creo que volví a perder el conocimiento. Cuando me volví a despertar, ya no sentía nada. Ya miré y los médicos seguían tratándome las piernas. Ya podía mover el cuello. Seguía en la trinchera y veía como el cadáver de mi compañero, destrozado y esparció por la trinchera. Mi capitán me agarró la cabeza y me habló. Seguía sin oírle. No intenté leer los labios. Me incorporó a la cabeza y cerré los ojos. ¿Por qué peleaba? ¿Por qué luchaba? ¿Por quién lo hacía? Un sudor frío me inundó el cuerpo. El miedo me sobrecogió el alma. Y todas las esperanzas cayeron. Toda la desesperación se colmó. Pero, ¿de qué tener miedo? Tenía miedo de lo que quería. Quería morir. Gracias.